La 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 i la 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 la. ¿Quieren probar eso? Otra vez. Segunda parte. Empece. Sirenita de los ríos, danza, danza con el viento. Sirenita de los ríos, danza, danza con el viento. Con tus flores y aromas, perfumas los corazones. Con tus flores y aromas, perfumas los corazones. Cura, cura, cuerpecito, limpia, limpia, espiritito. Cura, cura, cuerpecito, limpia, limpia, espiritito. Cantaremos, sicaritos, abuelita, curandera. Danzaremos muy juntitos, sirenita, bobinsana. Yai, lai, 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 la Cura, cura, cuerpecito, limpia, limpia, espiritito, cantaremos, sicaritos, abuelita, curandera, danzaremos muy juntitos, sirenita, bovinzana. ¡Baila la sangre de mis abuelos, baila la abuela con sus abuelos! Llegan manada de elefantes, llegan elefantes, llegan los cantos de la ballena, llegan ballenas, silban los vientos de mis ancestros en toda dirección, silban, retumban, cantan y anuncian el pulso interior. Cuentan los cuentos de toda la raza de una promesa, es el arco iris que con sus colores encarna divinidad.